Hola chicos, hola, chicos, hola, ya estamos aquí de nuevo en Farming Simulator 2015 Vamos a seguir con los tutoriales, en esta ocasión con la fertilización Que nos dice, la colza que has plantado ya ha crecido un poco Que fue lo que hicimos en el tutorial anterior Para mejorar la futura cosecha, puedes fertilizar los campos con un pulverizador O con el pulverizador, coño Vale, como siempre, si queréis leer lo que pone aquí, lo ponéis en pausa Y lo podéis leer sin ningún tipo de problemas Así que venga, vamos allá Una cosa que quería decir, por ejemplo, en este tutorial, como veis Nos van a dar una pulverizadora y un tractor El problema es que nos dan la pulvi... La pulvi... oh, coño La pulvi... joder La máquina esta, tío La de pulverizar, la pul... eso Nos la dan llena, ¿vale? Entonces tú cuando haces el tutorial dices Mira, aquí no tenemos contrapeso Dices tú, coño, pero si la tengo vacía, ¿dónde tengo que ir? Para llenarla Vale, pues en las granjas tenemos un... Mira, no sé si lo veis ahí al fondo Os lo voy a enseñar De una vez Vale, ¿veis ese... Esa tanqueta azul que tenéis ahí, ¿vale? Ahí es donde se rellena el fertilizante De... para las pulverizadoras O como coño se diga Vale, pues una vez que tenemos esto listo Le vamos a dar a la X Que vamos a desplegar la pulverizadora Hombre, me ha salido, coño Y entonces vamos a tratar de que siempre la esquina Más que nada para optimizar el... El... fertilizante Que la punta aquella Cuadre con el borde del campo Así que vamos más o menos a... Vamos a ponernos, a ver Le vamos más o menos un poquito a ojo Vale, me hace falta irme un poquito más a la derecha Que vale, que tampoco pasa nada si... Si lo hacéis así, ¿no? Pero optimizáis un poquito El... el consumo del... Del fertilizante Por ejemplo, más o menos así Más o menos, ¿eh? Tampoco hay que ser muy precisos Coño, tío Cómo se mueve el tractor Leñe Vale, pues una vez Estemos alineados con el campo Le damos a la B Para encenderla Ahora sale... Sale agua, tío Antes salía como polvillo Y nada Pues le damos al 3 Vale Y estamos pendiente de... De ir... Pulverizando todo bien Como veis Se va cambiando el color del... A medida de que... De que vayamos fertilizando Vale, ahora sí lo cogemos completo Lo que pasa es que tenía... El... El borde de arriba No... No me estaba fertilizando Vale, más o menos, ¿eh? Tampoco hay que ser muy precisos Vale, pues aquí la apagamos Vale, le damos a la B Para dar la vuelta Pues habría que plegarla Ya que esos árboles Nos harían... Pasarlo mal Pero bueno Lo que podéis hacer Es darle un poquito para atrás Y hacéis la maniobra aquí Tranquilamente Y aquí pues lo mismo Vamos a buscar Eh... Donde nos ha... Nos ha llegado la... El fertilizante Que va más o menos por aquí No sé si notáis el cambio de color Así que aquí le dais para atrás Más o menos Más o menos Tampoco hace falta Ser muy precisos Bueno, sí vamos a hacerlo Porque a ver si nos da para... Llenar todo el campo Aunque no creo, ¿eh? Sinceramente Más o menos Pues por aquí, mira Sería aquí En teoría Nos da para... Pues no, no nos da para todo Así que venga Le damos a la B Le damos al 3 Y nada Y vamos fertilizando Como veis Me está quedando ahí Me quedó una raya ahí Pero bueno Eso ya lo vais corrigiendo Pues según la marcha Lo vais dando un poquito Hacia la derecha Hacia la izquierda De hecho Veis ahí por ejemplo Estoy desperdiciando Lo que es la punta Esa gris Porque está cayendo Ya en suelo fertilizado Pero bueno La pérdida tampoco es pata Vale Pues vamos a darle un poquito más Apagamos Muy importante lo de apagar Porque si sigue tirando Seguimos consumiendo Y como veis Aquí nos falta un poquitín ¿Vale? Y esta es la gran putada Porque ahora tienes que gastar Más fertilizante Por una esquinita Así que nada Yo lo voy a hacer Directamente así Y vosotros pues Si queréis Pues lo cuadráis O como veáis Así que venga Nada Ahora es ir derecho Tranquilamente Ya nos tenemos que fijar Ya que Lo estamos tirando igual Y ya está Y el tutorial pues Imagino que acabará en breve Pues vale Pues ya está chicos Acabado De hecho Espero que os haya servido Espero vuestros comentarios Como siempre Y nos vemos en el siguiente tutorial Venga Chao Chao